Muy buenas a todos, estamos en Fortoon Y vamos a seguir con estos bandidos Porque madre mía la que nos está liando Bueno, ha venido Gisela, si recordáis Y ya está deprimida, pero por favor Se acabas de llegar, como te me deprimes Bueno, el caso es que vamos a montar Una habitación rápidamente Para que no se me deprima la muchacha Pero si es que aquí llegan ya deprimidos, la virgen No hay algodón suficiente Ojo, pues espera Gisela que te va a tocar currar Para poder tener lo que viene a ser tu cuarto Así te lo digo ¿Quieres tu casa? Curra Vale, vente para acá Recoleta algodón Eso es, vale, entonces Y tenemos que ampliar esta sala, ¿vale? Para que cada uno pueda tener sus propias herramientas Y recolectar mucho más rápido y así avanzamos todo tope guay Bien, dicho esto Necesitamos ponerle Esto que no podemos PPPP Agricultura, trabajo Iluminación Le ponemos un taburete ya Bueno, vamos a ponerle Para que pueda comer ¿Vale? Dentro de su casa Por ejemplo, aquí en la esquina Le vamos a poner Es que me volvía a ponerle ya la cama La verdad Sería un triunfo poder ponerle la cama Tiedra algodón Tenemos cinco A ver si la muchacha va para allá Bueno, vale, ya le han puesto esto A ver, ¿qué más le podemos poner a esta muchacha? Mesas, almacén Tampoco decorativo Venga, le vamos a poner una planta Aquí, muy bonita Uh, alfombra, no tenemos nada todavía A asientos le podemos poner Ocho de piedra Tenemos piedra de sobra, ¿verdad? Esto es piedra, ¿verdad? Cuarenta Venga, le vamos a poner un banquito de piedra Eh, lugar bloqueado Vale, ahora sí Iluminación No sé si pones el adentro de casa Se lo estoy poniendo a todos fuera O sea, porque Ah, ya tiene una fuera Vale, vale, vale Sí, sí, está con depresión Porque no tiene una camita Ya tengo para la cama Ya tengo para la cama Ahí estamos, ahí estamos Eh, no Eh, no Baja, o sea Baja, baja Eh, ahí tienes la camita Venga, ya está Ya tienes una cama, ¿vale? Gisela Y esta va a ser Venga, construyela Vente a construirte tu cama Te añadimos aquí Y... Y de momento vas a tope con ello, ¿no? Luego que lo que quieres Atención necesitas cumplir sus deseos Y sus deseos es conseguir un trabajo Vale Y conseguir un lugar para trabajar Gisela, te la vamos a dar todo de seguido Ya lo verás Vas a flipar Vas a ir un espectacular Viene Estefano Porque Gisela no viene Vale Ahí lo tienes Dale caña Esa es la tuya Toma la propiedad Vale Ya tienes tu casa Ya eres feliz como una perdiz Vale Vamos a... Eh... Vamos a qué? Aquí pongo a Gisela Eh... Bueno Vente para acá, Gisela Que vas a construir más cosas A ver Este qué tipo de pareces Esta Vale Este Cero de madera Puede ser Ahora vale Vale Vamos a ampliarlo así Hasta aquí Y esta Hasta aquí A ver Quiero Seleccionar Tía perezoso Perfecto No hay ningún problema Que esté un poco perezoso No pasa nada Vale No Quiero coger A ver si atino Vale Quiero No Hay que coger la pared Si no recuerdo mal ¿Cómo borro yo la pared? No me acuerdo Cómo se borraba la pared ¿Cómo borraba yo las cosas aquí? A ver Páralo Paul Páralo Gisela está súper mosqueada ¿Eh? ¿Y tú por qué estás súper mosqueada? Si Necesita cumplir sus deseos Bueno Gisela Relájate un mes ¿Vale? Es que no sé cómo romper Ahora mismo esta pared Macho La Virgen Pues nada No sé cómo se quita la pared Bueno No sé cómo se quita la pared Pero podemos ponerle una puerta ¿Vale? Estoy intentando quitar esta pared de aquí Porque claro O sea No sé ahora mismo cómo se quita la pared No te voy a engañar Se supone Que yo hago así Y quito ¡Ahora! ¡Ay! Que no me ha acordado A la Virgen Vale Ya está Ahora Dale caña Vale Me vais a construir todo Eso Entonces A ver Almacén Vale Me vas a construir Ya estamos Aunque Para abajo R y F Vale Aquí lo tenemos Estoy un poco Me Pero bueno Bueno Pues ponle Otra ahí Eso es Gisela A ver Constrúyeme eso Gisela Venga Dale cañita a esta Dale a eso Constrúyeme eso Gisela Que va a ser la tuya Venga Para que luego digas ¿Eh? Toma la propiedad Eso es Eso es Qué buena Qué buena Vale Y ahora se supone Que yo aquí Selecciono ¿Qué selecciono? Nada No selecciono nada Porque tengo que ponerle Algo para que recoja Vale A ver Gisela Dar ordenes de construcción Que añadimos Que añadimos Tenemos la espada No La regadera Tampoco Y que tenemos El pico y el hacha O sea que de momento Nada Te vas a quedar así Como está la cosa Vale Se han ido todos a dormir Entonces tengo que Tengo que empezar a desbloquear Más cosas Vamos a darle al play Para que vaya más despacio Venimos en investigación Vale La espada de madera Tengo que estar a punto De desbloquearla Construye Estantería simple Armario simple Cofre simple Mesa, silla Tatá Ropas Vale Maniquí de entrenamiento Un gambesón Que no sé lo que es Soportes para ropa y demás Túnica de aprendiz Seto, seto Planta de cubierta Planta de florero Jardinera De madera Y vaya simple De madera Vale ¿Quién está con depresión? Estefano ¿Por qué? Porque no tiene una cómoda Vale Estefano está aquí No tienes una cómoda Hay que hacer las casas Súper grandes, ¿eh? Con la cantidad de cosas Que piden Es increíble A ver Esto me lo vas a poner aquí Y me vas a construir De almacénera Sí Una cómoda simple Y dale con Eso es Pero claro Es que Aquí en la ventana Eso es Ya está Vale Perfecto Lo tienes Lo tienes Venga Dale ahí a construir Venga Siento Siento Que como me cuesta avanzar No sé No Conseguir un trabajo A ver Toma Convértete en granjero Ya está Ala Perfecto Madre mía Lo que les cuesta Impresiona Adam Bueno Eso ya te lo dejo a ti ¿Vale? Que os ponéis luego Muy pesas con esos temas Entonces La cosa es la siguiente Cada uno tiene su casa Más o menos Aunque aquí tengo dos Tengo que hacer otra más Tengo que ampliarlas un poco O hacerlas un poco más grande Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ampliar esta de aquí Vamos a hacer la del tirón Nos venimos Uy Empalizadas Es verdad Que ya estoy yo Empalizadas Vale Tú vas a hacer La tribu Brava Necesitamos Un pico de madera Pero ¿Por qué no os buscáis La vida Vosotros? Dios Es que voy a hacer La espada En breves Y como un vecino decente Podrías ayudarnos Un pico de madera Venga vale Por supuesto Es que me voy a hacer La espada Que van a flipar A ver Tengo la que tal Árboles Tengo el granjero Tengo el minero Y tengo la A la que recoge Algodón Y se está a punto De mosquear Pero bueno Esto es cosa tuya Gisela O sea Tú Tú a tu bola ¿Vale? Y Elizabeth Se lastimó Su pierna Va cojita la pobre Bueno no pasa nada A ver Estefano Comamos de comida Vamos bien de comida Vale Pues vas a ser tú El que te vas a dar órdenes Me vas a construir Un hacha Y un pico Ahora Entonces me vas a venir aquí Y fábrica herramientas Aquí está el hacha Infestación Bueno A ver crack Que no nos da la vida Que no nos da la vida Quita la Elimina De las plantas Infectadas Venga Ahí estamos Corre con ello Es que no me da la vida Y Gisela está aquí con Adam Venga A tu rollo A mi Dejarme paz Dale limpia Ahí Dale limpia Necesitamos a más gente Porque es que esto Si no No nos da La vida Necesitamos más mano de obra Vale Esto fuera Esto fuera Y eso fuera Vente aquí Fabrica las herramientas Aquí tenemos los hachas Aquí vamos a tener Bueno ahora cuando lo pongan los picos Y aquí pues ya veremos a ver que herramientas tenemos nuevas Vale Le dejo ahí haciendo esas cosas Adam ¿Tú qué estás haciendo con la vida? Tú tienes que picar Pues Adam Vente aquí Y analiza el cristal Y vamos avanzando Eso es Eso es Está la música un poco alta Pero bueno Lo dejaremos Vale Dicho esto Estamos con el armamento para la espada Perfecto Eh Tú Gisela Venga Quita Eliminando las plantas muertas Vamos a ir Reaccionándolo Porque si no Y la música se ha cortado de golpe O sea Ha hecho Y se va la música Vale Se está por ahí estudiando Tú estás fabricando las herramientas Tú vas medio herida Que mi pregunta es Elizabeth Mi pregunta es ¿Tú no tienes aquí un botiquín? Toma una poción curativa Venga Claro No tenemos muchas Pero venga Tómate una Total Ahí lo llevas Pa ti pa siempre Vale Estefano va a tope Gisela Gisela anda Siembra patata No hay suficientes Siembra tomate No hay suficientes Bueno Pues recoge ahí lo que sea Vale Entonces ¿Ya has construido todos los materiales? A ver El hacha que va aquí Y ahora estás con el pico ¿Estás cansadete? Bueno pues ahora descansas Tú tranquilo Y aquí Si sale el pico El pico Perfecto Sí señor Sí señor Que por cierto El pico es para ti ¿Sabes? Por supuesto Aquí tienes La pequeña aldea Podría ser Un hacha Que no voy Mira que se acabó Que no voy a daros más cosas Ya estamos Ya estamos Los tiki goblin estos A ver Está con el play ¿No? Vale Vamos a ver Los tiki goblin Que me tienen los tiki goblins A ver ¿Por dónde viene el tiki goblin? ¿De la aldea? ¿De la de arriba o la de abajo? Uy que vienen los lujos Bueno ya somos cuatro Vale A los tiki goblin este Tenemos que darles caña Porque me están cansando ¿Eh? Van de pros estos ¿Eh? Van de pros Y me voy a cargar A los tiki goblin Que Que van a flipar Vale Vamos a ver Voy a dejar que descanse Vamos a coger a los cuatro Mira los cuatro están durmiendo Atacan de noche Que bandidos Llegó un comerciante Vale comerciante Tienes que aguantar un poquito ¿Vale? Es que estamos en Un tema de guerra De hecho van a pasar por aquí Van a ver a sus colegas Ojo que vienen con armas Vienen con un palo Uuuu Que vienen con un palo niño ¿Le puedo coger yo un palo? En plan Coge un palo Pues venga Lucha Venga Hay que dejarle noqueado Vamos todos Ahí Buena palicita Venga Elizabeth Aguanta ahí ¿Eh? A ver a ver Adán le está bajando la vida Cosa mala Vale Lucha Vale vale Aguantamos bien Aguanta aguanta Perfecto Perfecto Aguantamos Aguantamos muy bien Aguantamos muy bien Vale 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 Claro Están noqueados Pero aquí no queremos Aquí no queremos Tontunas Aquí todo el que viene Pilla Pero pilla hasta el final O sea si viene Viene con todas A mi no le vengas con medias Tintas Y el otro que está aquí Medio ¿Eh? Quita el equipo Que bueno Vende heridas Y ahora lo matamos Hemos quitado el equipo ¿No? Perfecto Ahí Ahí estamos Ahí estamos Vale ya está Todos happy y contentos ¿No? Pues ya está En tierra En tierra No tenemos Lo de enterrarlos Eso si los cuerpos Están por aquí Ahora Lo vamos a tener por aquí Cada uno a lo suyo Dispersados Y vamos a ver Madera tengo mucha Así que analiza El cristal Acabo ya con la espada De madera Vale Quieto aquí Tenemos aquí Para hacer una empalizada Si no recuerdo mal Decoración Ventana Almacén La mesa Asientos Vale Creo que era aquí En la casa ¿No? Fortificaciones Eso es Podemos hacer aquí Una pequeña empalizada Claro Yo no sé hasta qué punto Me conviene hacer una empalizada Porque luego total Si no le puedo hacer Una puerta o similar Tengo suelos Tengo puertas Tengo ventanas Hombre Le puedo hacer una puerta A la empalizada En una pared Bueno vamos a ver Vamos a hacer la empalizada Aquí No quiero en esa dirección Precisamente No se puede hacer No puedo hacer una empalizada Así y tal Tan cual Como tenga que hacerla así En zig zag Me parece a mí Que no lo hago Vamos a ver Quiero hacer una empalizada Así Y no puedo Y no puedo Oiga Pues no hago la empalizada Si os vais a poner así No hago la empalizada Vamos a ver ¿Qué es hasta aquí? Hasta aquí quiero la empal ¿Pero por qué tiene que ser para allá? Hombre Puedo hacerlo en forma de cuña Que también Para el caso Hago así Y Bueno pues esto Esto toma el rango Que ellos quieren ¿Vale? La Virgen Santa Vale 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 Ojo Que ha llegado el invierno Niño Bueno, bueno, bueno Por cierto Teníamos aquí a Fulgencito de mis colores Elizabeth Te ha tocado Proma de regal Comercia Venga Elizabeth Vamos a darle al comercio A ver que tenemos Para darle a este señor Tenemos mucha madera Tenemos mucha piedra Algo podremos hacer Venga Vente para acá Corre, 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 corre Más cojilla, eh Venga, vamos Vale ¿Qué tenemos aquí? Madera, piedra La Virgen Santa Vendiendo materiales Es mucho, eh Pergamino ¿El pergamino para qué es? Antiguos secretos están escritos en pergamino Los eruditos experimentan Podemos descubrir tecnología al estudiar Uh Podemos descubrir tecnología Pero claro No tengo mucho ahora Vale Entonces la cosa es la siguiente Si yo quiero, por ejemplo Un medicamento Son 88 Tengo una poción de salud Vale ¿Cuántas patatas tengo que vender? Porque las patatas es lo que más O sea Tengo que vender prácticamente todas las patatas que tengo, ¿no? Para llegar a 88 Porque de madera Igual puedo vender Pero claro Son 0,30 Con lo cual De momento No me interesa comerciar No tengo nada A ver ¿Qué es lo que más vende? Estofados Tartas Vale Lo quitamos De momento no compramos nada Déjale que se vaya Y tú sigue a lo tuyo Vale De hecho Lo tuyo va a ser Analizar el cristal Con madera todavía aguantamos Termina de analizar el cristal Vale El comerciante se va Me parece perfecto Vale Aquí luego le pondremos más cómodas y más cosas A ver ¿Qué cosas queréis vosotros? Con Adán Eso te buscas la vida Estantería de comida en la hoguera De su casa Tú eres Estefano Y Estefano era aquí Es que madre mía Madre mía ¿Cómo está la cosa? Depósito de algodón Teníamos ahí Vale Y el tema de Vale Ok Ya podemos hacer la espada de madera Con lo cual Dar órdenes Espada de madera Vamos a hacer solo una de momento Cuesta 40, eh Ojito Vamos a hacer una Y Me la vas a fabricar Eso es De momento es lo que hay Y no tengo una investigación Bueno, pues lo siguiente que puedo hacer Para... Es que a ver Nos podemos ir a la arquitectura Puerta simple Puerta ventana Alfombra, alfombra, alfombra Pared, muro Fortificación de troncos Tapete, sofás Estructura Bueno, vamos a hacer A ver, movilero grande Sastrería Vamos a ir a la sastrería Para hacer cosillas de desastre Vale Tengo que hacer un par de tumbas Y enterrar a esta gentuzada ¿Qué habéis hecho? ¿Lo habéis movido? Bien O sea, habéis parado Que yo le voy a enterrar Pero no... ¿Dónde le entierras? ¿Y dónde enterrarle, no? No Te quedas ahí parado Diciendo Eh ¿No? O sea, eh Pues ya está Vale Pues, Estefano ¿Tú qué estás haciendo normalmente? Ocúpate del huerto, mamón O sea, en invierno No tenemos para sembrar nada Pues en invierno No vamos a pasar hambre Vale, pues estoy por Por agrandar más sus casas Uf, es que A ver, hay que hacer mega casas aquí, eh Vale ¿Puedo irme a hablar con los vecinos? ¿Quién está? ¿Quién está con depresión? A ver, Adam ¿Qué te pasa con la vida? Un lugar ¿Quieres un lugar en la vida Con tus herramientas, Adam? A ver Sin dueño Pues, Adam, hijo Adjudicado Ala Ya tienes un piquete Ala, ya está ¿Ves? ¿Ada? Ya está Contento Contento y valiente Muy bien Ala, perfecto Venga ¿Qué te hemos desbloqueado por aquí? Fortificaciones Suelos Tal, tal Aquí no ha cambiado nada Vale, podemos hacer casas de dos pisos, eh Y me estoy planteando mucho el hacerlo Bueno, una estantería con comida ¿Alguien tiene una estantería con comida? No, no ¿Quién quiere una estantería con comida? Tú Estefano Estefano quería una estantería con comida Ya Y en esta casa que pongo, tío Ja, ja, ja Hay que ampliarle las casas Eh, a ver Estas son de maderita Hay que ampliarle las casas Pero, pero Pero en plan decente, eh Eso es Y lo que vamos a hacer es Quitarte esta de aquí Eso es Y ahora te vamos a mover Pues la mesa A ver, la mesa Te la muevo aquí Con el taburete aquí La planta te la dejo al entrar La cama te la llevo por acá La cómoda y la comida a la entrada Bueno, ahí de momento se queda Vale, por cierto Una ventanita Una por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Eso es Eso es Eso es ¿Qué más te puedo poner? A ver ¿Qué más te gusta a ti? Que tener cosas en casa Vale, iluminación Una de pared Vale, a ver que tal Me lo ponen Asiento ya tiene uno Mesas ya tiene Y aquí a priori Ya tiene uno de estos Con lo cual No le interesa más Estante para armas Ojito El estante para armas Es verdad Elizabeth, ¿Cómo vas con las armas? Vale, ya estás quitando madera Con lo cual Perfecto Eh, que por cierto Ya no tengo mucha madera, eh La voy a quitar de aquí Y nos vamos a quedar sin maderita Pero bueno, ahí va bien la cosa Bueno, pues ya hemos ampliado esta casa Lo bastante Yo creo Como para poder poner bastantes cosas La gente orgullosa del sol Dos de cristal Y uno de los medicamentos Los medicamentos me dan mucha rabia Pero te lo voy a dar Venga Por ser tú Que me caís bien Por ser gente del sol Vale Entonces hemos dicho que Eh, almacén tenemos Pergaminos todavía nada Esto nos hacía falta Depósito de barriles de cerveza Caja de menas de hierro Esa teníamos por aquí, ¿No? Sí, esa de aquí Vale Depósito de comida También teníamos aquí Con lo cual necesitamos Un estante de armas Que lo podemos poner de momento Ojo, que chiquitillo es, ¿No? Bueno, pues vamos a poner El aquí El estante de armas A ver Es Gisela Tomar propiedad Oh, oh, oh Tomar propiedad Vale, vale, vale ¿Tú qué deseas, Gisela? Una mesa Y tu casa es esta ¿Te puedo poner una mesa? Todo sea eso A ver, le ponemos una mesa a Gisela Un taburete No Eh, mesas Vamos a poner una mesita pequeña Que luego os quedéis sin espacio ¿Sabes? Este es el Dos El taburete Vale Eso ahí Deseo cumplido Perfecto A ver, ¿Quién quiere un estante? Gisela quiere un estante de armas No será envidiosa la tía Eh, arma C Que no tengo madera Pues A ver, Elizabeth ¿Cómo lo hacemos? Hay que esperar a que crezcan los árboles Vale El Esto Cinco de madera Hacemos aquí un cementerio O pistas al mar Enterremos a sus muertos A ver, Estefano ¿Qué estás haciendo con la vida? Es dueño de una caza Estefano, ¿Tú no tienes una cama? Es dueño de un lugar para dormir Es dueño de una cama ¿Y por qué está con la X? Si es esta tu cama, ¿no? No puedes ponerte en tu cama Porque el estante Vale, pues vamos a hacer una cosa Estefano Construye un muñeco de nieve Ojo Ven aquí La familia A ver, estáis pidiendo muchas cosas Me estoy poniendo muy nervioso ya, eh Querido amigo, necesitamos algunos materiales Siete de algodón Y ocho de madera Venga, vale Ahora voy a empezar yo a pedir dos cosas, eh Que lo sepáis A ver, Estefano Vente aquí Y construye un muñeco de nieve Por Dios Elizabeth sigue pocha, eh Media orilla Pero bueno Ahora no estamos en guerra Todo va bien A ver, espera aquí Relájate Anima, baila Vale, perfecto Vamos a construir un muñequito de nieve Y con esto lo vamos a dejar por hoy, eh Vale, tengo que aumentar más las casas y demás Incluso voy a intentar hacerla de dos pisos Mira cómo, mira Cuánto hace un muñeco ¿Qué le están haciendo para que mire así de esa manera? Estefano, hijo ¿Qué estás haciendo con la vida? Y... Ya falta la nariz, ¿no? Unos botoncitos aquí más O algo de eso Viene un muñeco, Estefano A ver, está bien, ¿no? Pero bueno Vale Y esto no se puede hacer nada, ¿no? Construye un muñeco de nieve Bueno, pues con el muñeco de nieve Por cierto, ya hemos enterrado a estos No, ¿no? Estefano Te ha tocado, tío Entierra Pero no solo a ti Adam Entierra Y Elizabeth Entierra Venga Somos viles Bueno, en realidad no somos viles Simplemente nos defendemos Oye, ¿con una tumba se puede enterrar a muchos o qué? Creo que sí Vale, descansar Bueno, chicos, pues yo lo voy a ir dejando por aquí Hoy hemos ampliado las casas Hemos construido ¿What? Que salió a hacer todos muñecos de nieve por todos los lados Y mira, este ve, le ha puesto sombrero, bufanda Estefano, eres un mierda haciendo muñecos de nieve, ¿vale? Así entre tú y yo Estos son muñecos de nieve Vale Pues nada, de momento lo vamos a dejar por aquí En nuestro pequeño trocito de isla Que está cogiendo por ahí Ah, está cortando madera por ahí Me parece estupendo Así que lo vamos a dejar por aquí Veremos a ver si en el próximo capítulo conseguimos No pelearlos con nadie Por Dios Como me pidan cosas voy a empezar a cortar de raíz Y voy a decir a todo que no Y como vengan Ahora tengo espadacas, ¿eh? Ahora tengo ahí espadacas Así que en cuanto esta remesa de árboles crezca La voy a cortar de nuevo Y voy a hacer más espaditas y demás Espero que os haya gustado Y yo les presumo más Adiós, chao, chao